Hicimos cargo, empezamos a detectar que, bueno, no quiero decir irregularidades, pero sí desmanejo, falta de conducción de la cooperativa, falta de toma de decisiones, por lo que tuvieron mayoría el año pasado, muchos hablaban, incluso sugerían, cuando se trataron los balances del informe de sindicaturas que había que tomar medidas, y cuando ella era en conducción y mayoría de la cooperativa no la tomaron. Y bueno, el grupo de trabajo que he conformado, un grupo con muchas ganas de trabajar, gente capacitada y fundamentalmente que no tiene miedo a tomar decisiones y determinaciones. Cuando uno conduce una entidad no lo tiene que hacer con el objetivo de quedar bien uno personalmente, sino tiene que administrar esa entidad para el beneficio de la sociedad. La situación económica y financiera de la cooperativa no era la óptima. Prueba de ello que en el informe de comisión fiscalizadora del ejercicio que cerró últimamente, manifestaban de que de no tomarse ciertas medidas, la cooperativa corría el serio riesgo del próximo ejercicio contable de cerrar con déficit. De allí que nosotros hemos tomado una serie de medidas, muchas veces por allí antipopulares, hay una medida que lo han perjudicado a ustedes, les pedimos las disculpas de casos, como es suspender la publicidad durante los meses de enero y febrero, retomaremos seguramente ahora a partir de marzo, tomar la decisión drástica de suspender las horas extras de todo el personal, porque bueno, de no tomar esas decisiones la cooperativa iba a tener serio problema de funcionamiento. De allí de que bueno, cuando nosotros asumimos, asumimos con la decisión de conducir la cooperativa, donde no nos iba a temblar el pulso para tomar determinaciones, debo felicitar y agradecer al grupo de trabajo que me acompaña, tanto Consejo de Administración como Sindicatura, de que estamos trabajando para que la cooperativa cada día esté mejor, más ordenada, y vuelva a tener el protagonismo que en su oportunidad, y alguna vez tuvo la cooperativa no solo en el ámbito provincial, sino también en el ámbito nacional. Por aquí nosotros no tomamos dimensiones de la envergadura que tiene la SENDE. La cooperativa SENDE es una de las cooperativas más importantes de la provincia, estamos disputando con la de Río Tercero en primer lugar. De allí de que lamentablemente en estos últimos años se había perdido protagonismo a nivel provincial y también a nivel nacional. es algo que estamos tratando de revertir. Ya he participado en reuniones a nivel provincial, con el presidente de la cooperativa Río Tercero mantuvimos una reunión, a lo cual debo agradecer al presidente Lucio Badino, que se puso a disposición él y su cooperativa, para brindarnos todo el asesoramiento y todo el apoyo que fuera necesario para la SENDE. A través de él participé en una reunión en Buenos Aires de la FECO Sur, la Federación de Cooperativas del Sur, cuya actividad principal es el tema de servicios de comunicación, ya sea internet, telefonía, cable, donde reciente la cooperativa de Río Tercero es el vicepresidente de la misma. Y nos han invitado a adherirnos a la misma, y creo que es muy importante para la cooperativa, porque tiene el servicio de internet, el servicio de internet que es el último ejercicio contable, dio un déficit de 1.500.000, déficit que queremos revertir, donde con sorpresa y preocupación vemos de que da déficit, y hay 300 usuarios que quieren tener el servicio, más tal vez, y no lo pueden hacer. Entonces de allí, hablando con la gente responsable de dicha área, bueno, los problemas fundamentales y cerrados son las faltas de inversión, y bueno, así que estamos tratando de conseguir créditos a los fines de invertir en las áreas que sean necesarias por la cooperativa. Si sacamos un crédito va a ser para invertir en servicios, para invertir en móviles, ya que la cooperativa desde el año 2014 no compra ningún móvil cero kilómetros, cuando los móviles de la cooperativa prácticamente algunos están funcionando las 24 horas, las ambulancias viajan todos los días a Córdoba, donde ahí tenemos una serie de falencias en este momento, donde hay varias que están rotas, y otras tienen el desgaste y el uso que se les da intensivamente, se ha aprobado la compra de dos, pero lamentablemente creo que no podemos comprar una sola, porque el crédito que se había gestionado no fue aprobado, entonces bueno, una ya hemos pagado el 50%, así que una vamos a tener prontamente.